Poco más de 7.801 millones de guaraníes fue la recaudación final de Teletón 2010. Este monto fue dado a conocer por los representantes de la fundación, quienes informaron que la recaudación tuvo un incremento del 25% en comparación al año pasado. Como devolución de la confianza a la ciudadanía, los miembros de Teletón aseguraron que seguirán trabajando con la misma transferencia en la administración de los recursos. Estamos realmente muy satisfechos porque para nosotros representa un síntoma de que la ciudadanía está confiando cada vez más en esta obra que finalmente es de todos los paraguayos. ¿La previsión que tiene Teletón para las actividades del siguiente año? Bueno, con estos recursos lo que tenemos que hacer es seguir creciendo en la cantidad de servicios. Por un lado nos vamos a focalizar mucho en el centro que tenemos en Asunción, donde tenemos que empezar a incorporar nuevas especialidades, aumentar en un 20% los servicios que estamos brindando, incorporar una fábrica de órtesis para miembros superiores, capacitar a nuestros profesionales, entre otros desafíos que tenemos. La meta trazada para este año fue de 6.200 millones de guaraníes y para el mes de febrero del 2011, Teletón entregará un informe de las inversiones realizadas en el 2010 mediante una auditoría internacional, según anunció el director ejecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias!